La Iglesia Parroquial de San Giorgio La Inmaculada y la Virgen del Carmen El interior se abre en un plano de cruz latina y en todo el perímetro se destacan las capillas y los altares laterales decorados y enriquecidos con preciosos estucos y pigmentos Las formas arquitectónicas recuerdan el siglo XVIII del Salento cuando el edificio fue reconstruido por Tomaso Pascuale Margoleo un nativo de Martano Cerca del Arco de la Piedad se encuentra la Iglesia de la Cofradía Homónima gobernada durante más de un siglo por la piadosa asociación de la Beatísima Vergine del Sufragio El edificio, como se indica en el pergamino del portal fue reconstruido en 1716 y su interior conserva valiosos frescos hechos en el ábside por Bernardino Greco Matino también acogió un importante convento de padres predicadores Con la supresión napoleónica y la dispersión de la comunidad de Frailes la mayor parte del edificio se utilizó como casa municipal lo que implicó cambios estructurales significativos En el interior todavía se pueden ver las arcadas del antiguo claustro y, de particular belleza, los frescos de principios del siglo XVIII realizados por el famoso pintor Bernardino Greco da Cupertino Las escenas recuerdan a los santos de la devoción de los Frailes Domínicos quienes aquí en Matino animaron la vida religiosa hasta principios del siglo XIX La iglesia de Rosario, también conocida como la iglesia de la Madonna del Socorso se anexa al antiguo convento dominicano Importante es la fachada del edificio en el siglo XVIII con las típicas decoraciones de rocaille La iglesia del Crucifijo está ubicada a lo largo del camino que lleva a Casarano A finales del siglo XVII, la finalización del edificio debería completarse La iglesia sería abrió para el culto durante el siglo XX y es posible admirar varios lienzos pertenecientes a la época barroca El santuario de Nuestra Señora de los Dolores se completó a mediados del siglo XVIII gracias a la participación de los devotos de Matino y a la cofradía de los Siete Dolores La iglesia ha sufrido importantes cambios estructurales pero el interior aún conserva elementos decorativos notables y un fino órgano de tubos La iglesia del Carmen se encuentra en la parte superior del pueblo La parte más antigua del edificio se remonta a principios del siglo XVII aunque la fachada se construyó en los últimos tiempos según los cánones del Renacimiento medieval La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores